¿Estás buscando un lote en tierras altas, especialmente en Potrerillos? En Prestige Panamá Realty tenemos algo especial para ti. Mi nombre es Willon, gerente de mercadeo de Prestige Panamá Realty y les quiero mostrar un poquito de la lotificación San Antonio en Potrerillos abajo. Una de las características más bonitas de la lotificación San Antonio es que tienes una vista directa hacia el punto más alto del Panamá, que es el Volcán Barú. Estamos empezando ahorita mismo con 32 lotes, son de mil metros en adelante. Actualmente ya hay dos vendidos que son los que están en la parte frontal, dando directo hacia la carretera. La carretera está asfaltada un 90%, terminamos con lo que hace falta para que tengas acceso directo con tu carro, con tu sedán, directo hasta la propiedad. El camino que tenemos ya trazado va a ser totalmente asfaltado. Para que las personas puedan acceder muy fácil a su lote. Y cuando la gente nos pregunta que cómo son, cómo es la topografía de los lotes, los lotes son 95% planos. ¿Qué quiere decir? Que hay un 5% que le da una pequeña inclinación para que el agua corra, pero la superficie es súper plana, así que es muy fácil de construir. Ahora toquemos puntos importantes de esta lotificación. Número 1, son los precios más económicos que hay ahorita, porque van de 18 dólares hasta 22 dólares por metro cuadrado. Tienes dos opciones, lo puedes comprar a través del banco, o el dueño del proyecto puede financiarte de 3 a 5 años, con una tasa muy baja del 2%, pero tienes que hacer un pago inicial de 8,500 para que el dueño te pueda financiar. Otros datos generales que son importantes para que sepas qué tan buena es esta lotificación. Del cruce de poterillos con boquete aquí a la lotificación son 10 minutos aproximadamente. El dueño también te deja construir o hacer lo que tú quieras con tu lote, mientras el dueño te está financiando para que puedas ponerle cerca, que puedas construir algo, así que tienes esa ventaja. Tenemos 32 lotes para que puedas escoger. En la lotificación, aunque apenas estamos empezando, ya tenemos acceso a cable onda, tenemos acceso a internet, hay buena señal de celular, tenemos agua, tenemos electricidad, tenemos todo lo básico que tú necesitas para ya sea vivir en el proyecto o pasar a los fines de semana. Puedes estar lejos de la ciudad y a la vez conectado con todo el mundo. Así que si deseas ver este proyecto, por favor contáctanos en nuestro teléfono o nuestro correo electrónico para hacer una cita y traerte a explorar la lotificación San Antonio. Si te interesa saber más propiedades que tiene Prestige, por favor síguenos en nuestras redes sociales, comparte el video y suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!